La denuncia nace producto de la organización de muchas comunidades y vecinas y vecinos del entorno de la Laguna Lo Méndez y de Concepción, específicamente Barrio Norte, donde producto del efecto que tuvo el agua verdosa en diciembre, se visualizaron especies de animales muertos y fauna en problemas. Carpas tomando oxígeno, lo que no es habitual, incluso crustáceos que no es habitual verlos afuera del agua, estaban ahí. Producto de eso empezamos a coordinarnos con varias reuniones, con mucha gente presencial y definimos hacer esta denuncia, pero no una denuncia solo a una institución, sino que una denuncia que le pida a cada institución involucrada en un cuerpo de agua, en el entorno que este cuerpo de agua tiene, en tomar las acciones para que no se viertan aguas de manera ilegal, para que se limpien los espacios naturales y para que además se monitoree, en un proyecto quizás de mediano plazo, qué está pasando con las aguas de la Laguna, porque no es solo la Laguna Lo Méndez, es toda la interconexión que tienen estos cuerpos de agua en este territorio que es favorecido, y no lo estamos cuidando. Bueno, Blas Arané Galcerán, geógrafo y pertenezco a la agrupación Protejamos la Mente. Blas, cuéntame un poco más sobre esta situación desde la perspectiva de tu profesión y también la representación de este grupo. Bueno, yo durante el año 2023 recorrí casi todos los días de la laguna, y lamentablemente esta laguna por más de 10 años ha sido utilizada como vertedero clandestino en la ciudad de Concepción, donde hay un lado que es bonito que es el sector norte, pero lamentablemente el sector sur se ha utilizado como vertedero, también exceso de droga, entonces ahora como vecinos y como distintas organizaciones ambientales y vecinales, es momento de decir ya basta y poder recuperar este hermoso lugar que cumple distintos servicios ecosistémicos para la ciudad, para la comunidad, además de que vive en una variedad, hay mucha vida. Estamos defendiendo el agua, en definitiva. Entiendo que hay presencia de desagües provenientes de ciertas viviendas. Sí, bueno, como la laguna y la mayoría de la humedad actúan como sumideros de la ciudad, entonces todo el agua en las calles a veces llegan con excesos de nutrientes, los cuales provocan estos contaminantes. Y no solamente ahora en la laguna de Loménez, sino también en la humedad de Bayona, en la humedad de San Pedro, o sea, en la laguna grande de San Pedro. Entonces lo que más exigimos es que haya un monitoreo constante y mayor regulación. De estos meses. Gracias. A ustedes.